¿Qué onda banda? Pues bienvenidos sean una vez más ustedes a este canal, bienvenidos sean todos ustedes banda, me da gusto volveros a saludar. Banda, y llegó el momento tan esperado, vamos a compartir este nuevo hack que tenemos para todos ustedes. Bien sencillo banda, es bien sencillo la configuración que tienes que hacer para que puedas trabajar con el modo pantalla vertical dividida. Así es banda. Míralo, que bonito se ve, sigue funcionando al 100% todavía. ¿Es nuestro hack? Pues obviamente sabemos cómo funciona. Banda, pues aquí quédate en este video para que sepas cómo lo vamos a hacer. Lo que tienes que saber para poder poner este hack, bueno, es que vas a poder trabajar con pantalla vertical, vas a poder trabajar con pantalla vertical dividida y vas a poder trabajar también con pantalla horizontal sin ningún problema. Vas a poder trabajar con la configuración que mejor te halles. También funciona para las versiones más nuevas, más actuales sin ningún problema. Incluso es la única que está funcionando, dejando desconectarte con el botón descubierto. Este hack es una chulada realmente. Banda, bueno, vamos a ver cómo se hace realmente este hack. Sencillo. Primero que nada, tienes que ir a la configuración de tu teléfono y tenemos que irnos a las opciones de desarrollador. Ya que estás en las opciones de desarrollador, te vas aquí, ajustes adicionales, y vas a quembar los parámetros que tenías para la pantalla horizontal. Vas a cambiar esos parámetros y te vas a opciones de desarrollador. Ya que estás en opciones de desarrollador, te vas al apartado de dibujo y ahí vamos a cambiar los parámetros que ya te había dado una vez para poner la pantalla en horizontal. Y vas a poner lo siguiente. Debe estar escala de animación en punto 5, escala de animación en punto 5, de transición y escala de duración en punto 5. Ya que está así, debes de tenerlo tú en 550 más o menos. Bueno, lo vas a poner en 600, aquí. Vas a cambiar a 600, le das a aceptar. Puedes trabajar en 551, pero puede entrar en algún conflicto, entonces ponlo en 600. Si no te deja 581, te va a trabajar bien. Ya que está ahí, te vas para atrás, ya quedó configurado. Le vas a dar donde dice el tamaño de la letra. Pantalla, ustedes espérenme. Ah, pantalla. Tamaño del texto. Y lo vas a poner en el que mejor se te acomode. A mí en lo personal me gusta ahí. Te vas hacia atrás. Si tienes tamaños de los íconos, pones el tamaño de los íconos. Que está en pantalla de inicio. Ah, me equivoqué. Venga, pantalla de inicio. Y te vas al tamaño del ícono. Y lo dejas por ahí más o menos. Listo. Así va anda. Sencillo. Ya quedó configurada prácticamente la aplicación. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Aquí está mi pantalla vertical dividida. Me la va a poner en pantalla normal. Lo que debes de saber es lo siguiente. Para poderla activar la pantalla, vas a necesitar hacer un combo. Para poderla activar las veces que tú quieras y cuando tú quieras. Sin ningún problema la vas a poder activar. Entonces, tienes que hacer lo siguiente. Una vez que estás aquí y quieres activar y existe tu configuración en modo desarrollador. Pues entonces, te vas y abres el Maps. Este Maps prácticamente va a ser la magia. Aquí es donde está el truco, banda. Sencillo. Mira, vamos a hacerlo de inicio. Nos vamos aquí. Nos vamos a el Maps. Voy a poner un destino, X destino. El que sea. Solo para hacer la prueba. Voy a poner este. Y le voy a dar navegar. Ahí ya me genera la ruta. Y le voy a dar iniciar. ¿Vale? Listo. Ya me generó la ruta. Sí, sí, está bien. Entonces, ya me generó la ruta. Esto es bien importante, banda. Haz esto. Fíjate. Nosotros tenemos que traer el modo horizontal al vertical. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a hacerlo. Si tú te fijas, yo en el momento de que abro mi Maps, mi Maps, ¿dónde está? Vamos a abrirlo. Ya que pusiste tu Maps, abriste tu Maps, pusiste una ruta, lo minimizas. Si te fijas, te aparece aquí. ¿Vale? Pues esto es bien importante, banda. Esto es lo más importante. Ya que está así, te vas a la aplicación de Uber. Uber. Y ya que nosotros tenemos que traer del horizontal al vertical. Entonces vas a hacer lo siguiente. Ya que se te abrió Uber, vas a poner en horizontal el teléfono. Se te va a poner la pantalla dividida. Ahí está. Y vas a hacer lo siguiente. Te conectas. Ya que estás conectado, vas a maximizar. No, espérame, tú no. Adiós. Vas a maximizar. Vas a maximizar. Corle. Vas a maximizar Maps. Lo maximizas. Pones tu celular en vertical. Presionas la burbujita de Uber. Y ¡WALÁ, banda! Ahí está la pantalla vertical dividida. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo es la pantalla vertical dividida. ¿Ya viste cómo? Esos son los pasos que tienes que seguir, banda. Esos son los pasos que tienes que seguir para poner la pantalla vertical dividida. Y ya, obviamente, pues ya aquí te conectas. Ya empiezas a hacer ahí todas tus marihuanadas que quieres hacer. Trabajar con la aplicación de Uber en pantalla vertical dividida. ¡Listo, banda! Espero que lo disfrutes. ¡Adiós!